Muy buenas tardes a todos mis fieles seguidores, suscriptores, a que les traigo una nueva improvisación con el fin de actualizar contenido, con el fin de lograr el objetivo, que tomen dimensión de la vida cotidiana en estos lugares, que uno se la pasa viajando de acá para allá, caos de frío, caos de hambre, reverduiado, porque por muchas situaciones que uno... a veces hay que vivir las cuestiones para tomar dimensión de lo que uno pasa acá adentro, la verdad es difícil para mí hacerle comprender lo que uno pasa acá adentro, una cosa es escucharlo, un poco cómico, y una cosa es pasar ese mal momento, ¿no? En este caso, de La 24, el último contenido que había hecho, que estábamos en La 24, que yo estaba en Payone 1, que el Babi se había cheteado en la música porque las músicas no ingresaban, si no tenías conducta no te autorizaban una música, ni tampoco un televisor, te pedían conducta de 8 para arriba, y el tema de la conducta es todo un tema acá adentro. Es difícil de explicarlo, no tiene sentido, va a llamar un poco a los heavy. Bueno, al Babi lo sacan de traslado porque se choreó una música en el área de Mediana, pero no sé si, no por necesidad, sino porque no dejaban pasar, porque nadie tenía conducta para autorizar una música. Como en Mediana habían hacían más conducta, habían la música, listo. Después, los de Mediana se sintieron zarpados y iban a pelear. Los del 1, lo que lograron en visita en Máxima, con los que lograron en visita en Mediana, por la música de un pibe de Mediana. Entonces, como el que generó conflicto fue el Babi, de Podestado, de San Martín, de esos lugares, de Billing, por ahí, no me acuerdo bien. Al Babi lo sacan de traslado en la 23, de esos fue en la 24, va en la 23. En la 23, a los dos meses, nos enteramos que estaba laburando en visita. Ingresó una femenina con una bebé y le dio el papelito que dice el apellido del pibe este, que visitaba a esta chica. Y casualmente, el Babi estaba laburando en visita, y el Babi lo reclama al pabellón, estaba en buzones, estaba como ingreso, está en el pabellón 9, estaba este chico, el pelado Juan. El pelado Juan, que yo lo conocí, lo conocí, charlé con él, conmigo fue Piola. Pero con el Babi parece que no, porque por eso el Babi le dice al Cobani, ahí está la familia de fulano, le da el apellido, del pelado Juan, no me acuerdo el apellido. Pelado Juan no es Loma. Bueno, y esta chica, que era la mujer del pelado Juan, sale al patio, y del patio se ve el pabellón buzones, está como a, no sé, 20, 30 metros. Estaba esperando que salga de buzones. Con el bebé en brazos. Cuando sale de buzones, con las marrocas, para adelante, el Babi estaba ahí, esperándolo. Cuando sale, pum, el Babi le pasa un bituril en Chetomal, le pasa un bituril y filetea el cuello. Está, quedó tirado ahí, lo llevan para el hospital, pum. Pierde la vida, Chetomal, pierde la vida. El Babi fue en cana, el Babi fue trasladado. Yo estaba a la 24, pero enteramos todo, porque lo que lo separa en la 23 con la 24 es un paredón. Un paredón como de 5 metros, pero uno se entera de las cosas que pasan. Cuando son cosas media heavy. Más cuando el Babi estaba con nosotros en el pabellón. Bueno, cuestión que este, el que falleció, el pelado Juan, murió marrocado. El Babi le dio sin nada, porque el Babi le pagó con la misma moneda. Cuando el Babi ingresó a Olmo, yo no estaba en el pabellón, pero después el Babi lo crucé en 2005, en la 20, no, 2007, en la 20, 2007, 2008 fue. Estaba el Torofí, estaba el Babi, estaba el Narigón de la Nuda de Limpieza en el 5 de la 28, estaba el Chino Bordón, y una banda de pibe tumbero en el pabellón 5. Bueno, cuestión que le pregunté al Babi, ¿qué onda con esa boleta? Me dice, no, esa boleta la sumé con este hecho, ahora estoy condenado, me dijo, a 24 años. Me dieron, creo que 11, me dijo, 11 por esa boleta, y lo unifiqué, 24 más 11, me iba a 35, creo que me dijo. Pero como el código no prevé más de 25, quedé con 25. O sea, ¿te sumaron un año más? Le digo, sí, me sumaron un año más, lo pago con la misma plata, ya fue, me dice. Y boludo, ¿pero cuál fue? Y ahí me contó, me dice, no, lo que pasa es que yo ingresé en Olmo, y el peludo Juan era gato o perro de limpieza. Y el chabón no me dio la oportunidad de pelear con faca, dice, quise pelear con faca, no me dejaron, se me tiraron 5 giles encima, me pegaron una caranchada, me humillaron entre una banda y me echaron a la mierda con lo opuesto. Subía, subía, regalé al mono al pabellón, porque yo subía a pelear y se subía a arreglar un problema, y lejos de arreglarse el problema, salí con más problemas, porque lo tuve que pasar fierro por lo que me hizo, dice. Me quisieron atar en Olmo, no me acuerdo en qué pabellón fue, el peladito Juan. El peladito Juan era rancho de Cepillo de Verón, así que habría ido al pabellón donde estaban ellos. Bueno, cuestión de las vueltas a la vida, la vida es un boomerang, porque fíjense, el peladito Juan permitió que al baby lo caranché, lo cheté, lo echen del pabellón, apenas ingresó, tierra de nadie, obvio, ¿no? Pasaron un par de años, 4 años, salieron de traslado, el baby se acomodó ahí en la 23, y bueno, como ya dije, lo mandó a tomar suero y murió el peladito Juan. Y yo un año antes lo había conocido, el peladito Juan, lo había hablado con él varias veces porque éramos del barrio, de la misma zona, teníamos mucho conocido en común, compañeros en común, y bueno, en síntesis, ¿no, gente? Bueno, yo era ahí, yo estaba en la 24, bueno, esto fue en la 23 lo que acabo de escribir. Estábamos en la 24, por eso el que generó el conflicto de la música que se choreó fue el baby, el baby es muy conocido de la cárcel. Hoy por hoy no sé si estará en vida, al día que lo vi, en 2017, 2018, en la 31 lo vi, estaba laburada en mi cita y estaba la limpieza del pabellón 2, tumba mal el chabón. Conmigo es la mejor igual, ya no conocemos hace mil años con el chabón. Bueno, yo de ahí me voy a la 36, nos vamos, dos camiones llenos y a la madrugada llegamos como tipo 3 de la mañana, 4, bajaba el camión, iba para sanidad, te decían, fulano, te tomaban los datos, sí, le digo, pum, los datos, papá, papá, le paso los datos, iglesia o población, me dice, población, le digo, bueno, vení por acá, me dice, me pasa para otro lado, hacía todos lo mismo. Y en el camión supuestamente íbamos toda población, en el camión éramos todos tumberos, todos piolas, todos pibes bebagos, todos buenos con el metal, todos chorros, pero cuando llegamos a la 36, que era una cárcel semiabierta, yo era la segunda vez que ya había estado, estoy hablando a mediados de 2005, fue esto, a mediados de 2005, cuando yo salí de la 24 del otro lado, porque lo había invitado a pelear a uno del A3, mediana, yo estaba en el 1, le tocó una guitarra, él a mí, y me sacaron del otro lado, bueno, en síntesis, llegamos, yo voy para el pabellón 9, que me ayudan a mandar por ahí, ingresos al pabellón, un pabellón de 60 camas, ahí eran 35 pibes, ingreso, voy ingresando para el fondo del pabellón, saludando a un par de pibes que me conocen, veo un par de lanzas armadas, dos, tres lanzas armadas por un lado, por otro lado una lanza, por otro lado uno afilando metal, otro empuñando faca, porque habían ingresos, estaban preparando los fierros, todas largas, cortas, todas largas, 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 todo fierro de largo y arpones. ¿Y cuántos son en el pabellón, le digo, a limpiezas? 35, con vos 35, me dijeron vos 34. Vamos a ver si viene alguna más, me dice, pero vos ya estabas acá, no, sí, pum, pero me apartabas las zapatillas para visitar para mañana, sí, tomá, pum, le aparto una zapatilla, yo bebé ingresado con una banda de cosas. Listo, al otro día, temprano viene la riquiza, bueno, y esa noche estaban todos de joda ahí, estaban, no me acuerdo qué día fue, pero estaban todos de joda, todo un pedo de vino, de pastillas, alcohol, por allá me hacen una causa tumbera, que yo cuando había pasado un año y medio para atrás, habían tichorreado con una banda de pibes, que supuestamente que yo era antichorro, y nada que ver, una causa re flaca, imagínense que si me pidieron apertar las zapatillas para visitar porque yo andaba con cosas de piola, con cosas de valor, de valor para el preso, no digo, bueno, sí, tiene valor igual, pero es un alto valor. En síntesis, peleamos, hicimos un combate, bien cheto mal, peleé con un loco, con largas, yo tenía metal, arranqué una varilla larga, me prendió con una planchuela, peleamos, listo, paramos, descansamos, el rato peleé con otro, me coheté, lo coheté, lo lastimamos, nos curamos, nos cosimos, nos pusimos para que se seque la herida, ceniza, ceniza de cigarrillo, de verdad, esto que ustedes no lo crean, pero esto funciona en la cárcel, es muy habitual que el detenido lo haga, se ponga ceniza del cenicero en la celida para que parezca que está todo cicatrizado, no bancó, porque el otro día vino la requisa, parece que la yuta escuchó que hubo combate a la noche, peleamos en el fondo, no sé qué pasó, que vino la requisa el otro día, me ve lastimado, me llevo a Buzones, y los pibes me mandan la mitad del mono, no todo el mono completo, y en Buzones estaba pagando un par de, un compañero mío y un amigo mío, que ya no quiero mencionarlo por el paso del tiempo, estaban fallecidos, y allá viene la limpieza de, el Pipi Mesa estaba de limpieza en el 5, él estaba de canchero, habló con él, por la ventana del pueblo que da para cancha, yo tuve limpieza en el 5, me dice, subí que ahí están un par de compañeros tuyos, me dijeron que vos te fuiste para el 9, bueno, yo fui donde me mandó la yuta, le digo, Pipi, bueno, no pasa nada, me dice, ahora cumplió el parto, subí para allá, porque lo del 9, si te mandaron el medio mono, porque no te van a recibir más, aparte si peleaste con un par de pibes, como me estás diciendo vos, la yuta tapillo de eso que peleaste, por eso fue la requisa temprano, yo ya me enteré que hubo un par de peleas, me dice, yo, bueno, yo tuve limpieza, me entero de todo, me dice, bueno, me dice, yo tengo lugar para vos, me dice, tengo un par de pibes que viajaron con vos en el camión, hablaron bien de vos y todo, vos sos fulano, así, así, sí, le digo, sí, soy yo, listo, me dice, te pregunto porque no te puedo ver bien la cara, dice, porque los buzones tienen una ventana pequeña que da para la cancha, de la 36, y bueno, y los que estaban en buzones, tres días suben al pabellón, y se rescatan, se enteran que me hacían llevar medio mono, me faltaban un par de cosas largas, no me acuerdo, pero la mitad de mi pertenencia, yo estaba renegando ahí, las zapatillas que le partí de limpieza nunca me las mandó, me las rastreó, se lo conté a mi compañero que estaba en buzones conmigo, él subió al pabellón, yo me quedé dos días más en buzones, cuando va para el pabellón, al otro día va hasta el pabellón 9 donde estaba yo, va enfirrado, llama a limpieza, viene y le dice, salí a pelear, que como tengo, a vos estando buscando, vos sos limpieza, sí, a vos estando buscando, vos quién sos, salí, salí para afuera y te vas a dar cuenta que soy yo, le dice a mi compañero, yo soy fulanito de tal, acá y en todo lado, pero no quiero mencionarlo porque estaba fallecido y muere el pibe ya, y le tocó una de rega guitarra, limpieza del 9, delante de toda la población, y el chabón no quiso salir, no quiso salir, dijo que después iba a salir, que después iba a salir, salí, iba ahí hasta el 9 a tocarle una guitarra nueva, así que un molvino se hace el pibe atrás de una reja, dijo, bueno, pero qué querés que apriete Cobani, que me metas para adentro, yo te vengo a tocar una guitarra, si vos estás limpieza de un pabellón de población, tenés que salir a pelear, flaco, yo tuve limpieza en todos lados, le dice mi compañero, tuve limpieza en todos lados y vos y no banca, qué rastreé, el guacho peleó, fue en cana, mandale las cosas, y si no le mandás, salí a pelear, cuestión que el chabón nunca salió a pelear, afuera. Después del pabellón 9 lo desarmaron, en el transcurso que yo estaba en Busone, que fueron 5 días, el 9 como era un poquito, lo pasaron al sector de máxima, que son 48 camas nada más, como eran ellos 30 y pico, encuadraba justo para pasar a un sector de 40 y pico de camas, no de 60 camas como este en el 9, se entiende, el 9 era 60 personas, 60 camas, y no había nunca 60 camas, eran 30, 35, lo pasaron para Mediana, lo desarmaron al pabellón. Bueno, yo subo para el 5, con mi rancho, con el que le tocó la guitarra, lo del 9, lo que pasa es que mi compañero estaba como obligado a ir a tocar una guitarra, porque si mi compañero queda como el quebrantado, si no hace nada, tampoco da para aportar el cubano y meterte para adentro, porque te caen a copetazo a vos, y adentro te mandan como un perro, porque es como que te metes en una casa de un desconocido, y te pueden atacar entre todos, los del 9, y nadie te paga, porque para qué te metes a un pabellón, y a aportar cubano y para meterte, no bancaba, igual yo no quería que haga eso, pero tampoco lo hizo, pero igual no estaba bien eso, la idea era que el limpieza salga afuera, de la cara como hombre y pelea afuera, en esa época se peleaba en la cárcel todavía, estaban volando a mediados de 2005, yo bueno, subo al pabellón 5, yo sabía todo, porque estaban buzones, y nos teníamos que enfierrar, nos teníamos que enfierrar, porque mi rancho estaba en buzones cuando yo ingresé, porque había pinchado con metal, cuando llegó, le requisaron el mono, y la yuta le requisó el mono a Sinomay, le encontró un par de metal, y lo llevaron a buzones, y después de buzones fue para el 5, después, por eso yo fui para el 5 también, estaba el ley, que había caído uno de Pacheco, zona norte, por ahí que estaba por secuestro, una banda de limpieza con el, con este que mencioné recién, el pipe Mesa, el pipe Mesa, ahí está, pibe bueno, que después lo crucé en otro penal más, en un par de lados lo crucé, bueno, nos teníamos que enfierrar, teníamos, me acuerdo que en cada celda, eran cuatro pibes, eran seis camas por celda, seis camas por celda, y cuatro pibes buenos, y dos gatos en toda la celda, nosotros teníamos dos gatos, que le subimos una emisión, que suba arriba del techo, allá en la punta, que habían dos fierros largos, como de un metro cada uno, habían dos varillones, que corte esos dos varillones, lo mandamos a hacer esa emisión, a esos dos gatos, subieron y cortaron, acá nosotros lo estábamos mirando, para que nadie le venga a decir nada, bueno, lo cortaron, lo trajeron para la celda, en la celda de esos dos varillones, de un metro, hicimos, hicimos cuatro facas, cuatro facas, como de medio metro cada una, y la yuta se rescata, que faltaban dos varillones, como de un metro cada uno, se rescató, mandó la riquiza el otro día, y los gatos, ¿sabes qué? me decía a mí, Agustín, vos no te preocupes, que yo los fierro, yo los guardo, si yo voy a venir a riquiza, yo me hago cargo, ustedes no se preocupen, lo decía a mí, a todos, no se preocupen, porque yo le decía, dame que te doy una mano, para sacarle punta más rápido, no, no, dejá, dejá, dejálo a nosotros, que estamos nosotros para eso, los dos gatos, no me acuerdo los nombres, nosotros le vamos a poner onda, allá afilaban a los locos, los perros, estos dos gatos, iba a decir los perros, los perros estaban todos enojados, en el pabellón, bueno, al otro día cae la riquiza, fueron en cana una banda de pibes, por la culpa de nosotros, porque cortamos, hicimos que los gatos nuestros corten dos facas, estas dos facas que estoy hablando, y nosotros no fuimos en cana, ni los gatos de nosotros, ninguno, no pincharon las facas de nosotros, como que la gorra tumbió, a nosotros no nos riquizó mucho, llevó en cana como a tres, cuatro, diferentes celdas, pincharon todo con facas, nos recatamos que estaban todos enfiarrados, en ese pabellón, después, que volvimos de la riquiza, limpieza, dice, lo que cortaron faca ahí, dice, limpieza ahora, no me acuerdo quién dijo, lo que cortaron faca ahí, vino la riquiza, dice, está bien, no es culpa de los pibes, porque los pibes necesitan enfiarrarse, y usar metal, no es culpa de los pibes, que haya venido la riquiza, pero, si fueron una banda en cana, dice, no me acuerdo, cuando fueron una banda en cana, fueron por portación de armas, dice, fíjense de dónde van a cortar metal, que traten que la yuta no se rescate tan la cara de perro, no corten tan la cara de perro, pero no le dijeron ninguna gilada ni nada, pero todo el pabellón lo miraba, viste, con una cara como que por culpa de usted vino la yuta, pero, nadie no dijo nada malo, al poco tiempo, se generó un conflicto en el pabellón, un conflicto en el pabellón, en el cual, estaban involucrados mi rancho, yo y todos, en una de esas, se pusieron a pelear fuera, pero no pasó, no me acuerdo por qué, porque esto es una improvisación, no me acuerdo el motivo por el cual estaban peleando con facas en el pasillo, en el fondo, yo estaba en la celda 7, la última celda era la 8, entonces estaban peleando entre la 7 y la 8, la última, al fondo, para allá me dispongo a empuñar el varillón que yo tenía, cuando estaban preparándolo, empuñándolo para salir afuera de qué onda, entra uno, y me engancha empuñando, y me da un firrazo, me pega, el único firrazo que me dieron, en los años que llevo en Cana, me dio un firrazo, pero por suerte no me quedó una marcacheta, me dio muy suave, porque me corrí, porque me la vi venir, digo, ah sí, le digo, no me dejá empuñar bien la faca, digo, ahora vas a ver, digo, ahora vas a ver, bueno, dale te espero, salió para afuera, en la celda, terminó un puñal a la faca, salió para afuera, los invito a pelear, sale para pelear, y sí, estábamos peleando, y ya había otros dos peleando ahí, no me acuerdo por qué se dio el bondi, allá viene la guardia armada, tiró un par de escopetazos largo, allá adelante, de adelante, cosas que para el fondo no llegaba, no llegaba, porque estaba lleno de pibes en el pasillo, mirando el combate, un par estaban en las mesas tomando mate, escuchando música, como que nada pasaba, como que la yuta vea que nada pasaba, pero la yuta se rescató, tiró un par de escopetazos del aire, para parar la pelea, y nada, bueno, cada cual a su celda, dijo la yuta, por allá, viene a ser psicofísico a toda la celda, me hace psicofísico, yo no estaba lastimado, me dio un fierrazo, pero muy suave, no me hizo casi nada, no, no, fui y me mojé el pelo, porque me dio un fierrazo en la cabeza, pero no me llevó a lastimar nada, me raspó a penita la piel, pero no me sangró casi nada, me la había sin la mano, no fui en cana nada, fueron en cana otros pibes que estaban lastimados, y dan la abierta al toque de vuelta, así como dan la abierta, pegan una correteada a la celda de limpieza del pipi, le rompen la panza del pipi mesa, bien cheto mal, porque veo que lo llevan en silla de ruedas, lo sacan ahí del pabellón, no podía caminar, no se podía parar, el chabón estaba, que se iba para el amor, porque si no lo sacaban rápido del hospital, vino a una silla de ruedas, subió a una silla de ruedas, se lo llevó a una silla de ruedas, al hospital de la calle, a otro, le dio una puñalada en la cara, bien cheto mal también, para el hospital, engomaron en el pabellón, ahí sí nos tuvimos engomados un par de días largo, a todo esto, a todo esto se me pasó una banda de minutos, casi 20 minutos ya voy, y encima estaba oscureciendo, bueno gente, estaba en el 5 de la 36, encima el único televisor que había en todo el pabellón, era el televisor que yo había ingresado, la única música que había era la que yo había ingresado, esas cosas, bueno me las mandaron los del 9, qué sé yo, me arrastraron cosas, que después, esta estadía en la 36 continúa, de ahí yo voy a la 30 de Alvear, de la 30 de Alvear, recién voy para, para la, para la unidad 13, para 2006, acá estoy transitando aún el 2005, pero bueno, para no que se haga muy pesado el contenido, y para que no me agarre la noche, a ver si esto filma de noche, a ver un segundo, o qué pasa con esto, un segundo, ahí está, qué jugador ahí filma de noche, bueno, el Pipe Mesa sale para tomar suero, otro más también, y allá toma el control del pabellón, cambia la política, cambia el gobierno, toma el control, mi rancho agarra la limpieza, y a todo esto, yo sabía que en el 12, yo cuando había estado antes, todos mis ranchos estaban en el 12, rancho de antes, y como el 5 estaba muy, muy heavy metal, y yo no es que le quería esquivar al heavy metal, sino que, tenía mi rancho en el 5, yo realmente, yo no sabía, que ellos estaban ahí, sino de entrada, iba para el 12, perdón, tenía mi rancho en el 12, yo estaba en el 5, que era mi rancho también, yo de entrada, de haber sabido, que estaba todo mi rancho en el 12, iba para el 12, fui para el 9, que perdí medio mono, peleé, perdí medio mono, voy para el 5, hago, peleo con uno, a la hora de ir a armar mono, estaba mirando partidos de fútbol, creo que jugaba la selección, no más, no, sí, la selección, tenía que sacar la única, el único televisor que había en un pabellón tumbero, era mi televisor, como digo, cualquiera no podía tener un televisor, bueno, en síntesis, digo, gente, discúlpame, me voy con mi rancho para el 12, yo atuento con una faca en la cintura, armando el mono, pon las dudas que me quieren hacer para las cosas, porque de ahí, tranquilamente, te pueden cagar machetazos, y te dicen, ah, querés ir para el 12, bueno, andá para el 12, pero con lo opuesto, lo que pasa es que no pasó eso, porque tenía mi rancho que ya había tomado el nuevo gobierno, el nuevo control del Yompa, era mi rancho, bueno, armé el mono, todas mis pertenencias, me voy para el 12, en el 12 estoy un par de días, y se perseguían conmigo, ¿por qué? porque yo había peleado en el 9, como un mes antes, en el 5 había peleado, en el 5 salían un par de palopital de la calle, y voy para el 12, me miraban con una cara como que este pibe, vine a generar conflictos acá también, porque fue al 9 y peleó, en el 5 peleó, cuando pasó hace como un año y medio para acá, también estuvo en el 12, tumbió, estuvo en el 8, para yo un tumbéro, en el 8 yo conté que a los músicos le daban masa, pero masa le daban puñaladas de carne, machetazos de metal, los reverudían, yo lo conté, esto fue en el 2003, 2004, acá estoy a mediados de 2005, ahora en la nueva estadía, y los pibes muchos me conocían, entonces medio que se perseguían, bueno, por allá un pibe que paraba con nosotros en la mesa, lo invita a pelear a limpieza, porque limpieza no me acuerdo que le dijo, le dijo una gilada, y el perro, este perro, no sé qué perro era, no me acuerdo de dónde era, creo que era de Quilmes, lo invita a pelear, y el limpieza no se enfierró, va para el fondo, le dice, loco, te invitas a pelear, no te enfierraste, qué pasó, le dice, te aviso por última vez, la guitarra está tocada, vos me tocaste una guitarra, ahora bancá, le dice, así que enfierraste y vamos a pelear, porque te voy a dar sin nada, le dice, vas a ver, le dice, limpieza no, que ya fue, que no sé qué, le dice a limpieza, no quería pelear, entonces largar el carnet de limpieza, le dice al pibe, largarlo que el carnet de limpieza, porque en esa época se peleaba por los carnet de limpieza, en esa época, por eso al pibe de mesa le hicieron un problema, y le rompieron la panza, porque estaba de limpieza, ahí en el 5, de ese mismo penal, bueno, en síntesis, a la media hora el perro la enchufó, le dio un par de puñaladas de metal, sí, nada, le dio a limpieza del pabellón 12, y este se, bueno, allá viene la yuta, dice, no, el pibe que está de limpieza salió al hospital de la calle, está jodido, necesito saber quién es responsable, si es caballero, si es hombre, tiene los huevos puestos, está a cargo, para que no venga toda la riquiza a revolver todo, y hacer un requilombo, porque el pibe está hospitalizado, allá el perro como buen, buen peleador, buen pie, bueno, dijo, fui yo loco, fui yo, le dijo, fui yo quien le dio masa, pues yo el chabón me dice, me faltó respeto, le tocó una guitarra, la guitarra estaba tocada, no quiso tomar la sopa, y le hice nada yo, ah, le diste, bueno, está bien, le dice, bueno, armá el mono que va a Pauzones, sí, ahí armó el mono, le dice, el perro fue armó el mono, y se fue para Pauzones, apagar el parte, porque le dio sin nada limpieza, la verdad que, eso es habitual que pasen esas cosas, que hay presos que se hacen cargo de lo que hacen, ¿por qué? porque si el perro no se hacía cargo, iba a venir a la riquiza a revolver, a buscar el metal, con el cual le dije, porque este pibe estaba al borde que tocaba el arpa, entonces, es obvio que la riquiza iba a venir a buscar los metales, entonces, con el fin de evitar que la yuta no venga, hace un requilombo al padellón, el perro se hizo cargo, viene ahí el chabón, nunca más lo volvió a ver a ese perro, no sé, de Quilme creo que era, nunca más lo volvió a ver, no me acuerdo quién tomó el control de la limpieza, ese padellón, pero después de ese bondi, que le rompieron un pulmón a la limpieza, pasó 4 o 5 días, a la noche viene a mí, a mi rancho, nos llama por el apellido de la yuta, vamos para adelante, a ver qué onda, dice, fulano y mengano, sí, son ustedes, y armaron el mono que se van a traslado, ¿qué? si vinimos, yo vine hace poco, no importa, me dice, armar mono puede tener traslado, ponte para la 30, ay no, lo mandaron a la 30, re lejos, estábamos en Magdalena, no sé, a 100 kilómetros de capital, lo mandan a 300 kilómetros de capital, bueno, viajamos para la 30, la 30 se pone re heavy metal, olvidate, ¿para qué la 30? a ingreso, un viernes a la madrugada, al otro día sábado, yo estaba en buzones, para esperar que el jefe penal me atienda el lunes, y el buzones da al patio de un pabellón, pabellón 10, no, pabellón 10 de depósito, la cuestión que daba el patio ahí de un pabellón, capaz que yo estaba en el 10, que era, funcionaba como depósito, porque el 11 de buzones, el 10 de depósito, capaz que estaba en el depósito yo, en el 10, daba el patio del 9, del 2-9, el pabellón del sector 2, estaba yo, y veo que hay un combate, me pongo a mirar el combate por la ventana, y me rescato que hay una banda peleando, estaban peleando 7 contra 7, o 7 contra 8, eran como 15 pintas peleando, todo con larga, con arpone, allí ven en la copeta como 300 disparos de la guardia armada para contener la pelea, y allá viene el encargado de turno, descorcha la puerta de la celda que yo estaba, me dice, fulano, sí, le digo, me dice, ¿va a subir a los pisos? sí, le digo, bueno, armá el mono que va a subir a los pisos ahora, porque necesitamos lugar acá, porque hay una banda que fueron en cara, ¿te habrás dado cuenta que la copeta sonó? sí, escuché la copeta, y vi cómo los combates, bueno, por eso mismo, hay como 15, 20 pintas que están en la lonera esperando una celda de aislamiento, una celda de buceo, una celda de depósito, así que armá el mono que ahora ya te subo al pabellón, ¿y para dónde me va a subir? no sé, me dice, no tengo lugar, seguro ahí donde pelearon, que hay lugar ahí, aparte, me dice, me pará, me dice, vos sos fulano, sí, le digo, vos no tenés conducta, negro, me dice, va para ahí seguro, me cerró la puerta y se fue, así que armá el mono si te querés ir al pabellón, armó el mono, vieron a lo que voy, que no hace falta que nadie te pida, el encargado de turno, ni siquiera jefe penal, porque jefe penal no estaba, ese día en el penal, porque era un sábado, no estaba el hombre, jefe de turno me manda para el pabellón, en el cual había un re combate, y no había limpieza, nada, voy para ese pabellón, se pinchó de vuelta conmigo, ahí porque el pabellón estaba armando, en medio pabellón había ido de Don Cana, y a mí me dieron un pabellón al toque, porque necesitaban lugares en los buzones, y en los depósitos, es por eso nada más que me dieron un pabellón, si no iba a estar hasta el lunes o martes, que el hombre me atienda, a la audiencia, para que me mande un pabellón, bueno, pero la verdad que el contenido, se me fue muy a la mierda los minutos, no quiero que sea muy extendido, con el fin de no aburrirlos, acá estamos en la unidad 30, a mediados de, era la segunda vez que yo pasaba por la 30, me parece, o la primera, no, la primera vez, sí, sí, la primera vez, la primera vez, en 2005 fue la primera vez, claro, ahí fue la primera vez, bueno, el desarrollo de la unidad de 30, lo voy a contar en el próximo contenido, con el fin de que no se haga muy largo este video de hoy, les dejo un cordial saludo, a toda la gente que me consume, que tengan una excelente noche, eviten la cárcel, cuiden el vio, el más valioso de todo ser humano, estando en vida, que la libertad y la familia, en ese orden de idea, tratan de permanecer en libertad, en sociedad, y no venir a otros lugares, por ningún motivo, un saludo muy cordial a la gente, cuídense.